¡Suscríbete al canal! En el avión de Majestic, la Dash 8Q400. Es un avión que, como los de PMDG, viene con un complejo sistema de vuelo y una fantástica modelación de todos los sistemas con los que viene este avión, que se puede adquirir en su versión piloto, en su versión de entrenador y en su versión de usuario. Hay tres modelos de pago y tres, digamos, profundidades de realismo. Bueno, hoy vamos a probar la básica, la Pilot, me parece que es esta, que, bueno, tampoco tiene nada que envidiar a las otras. Vamos a hacer un arranque, he simplificado un poquito el sistema de, vamos, los flows y los sistemas de las checklists, pero aún así me salen como 80 pasos. Con lo cual vamos a empezar rápidamente y lo primero que haríamos en este avión, por cierto, lo he puesto en estado de apagado, aunque el avión cuando lo arrancas por defecto, según lo has comprado, te viene ya en un estado de sistemas encendidos, que se supone que se supone que imita el estado en el que el piloto se encuentra con el avión, que ya en tierra se lo ponen así. Bien, vamos a empezar con los circuit breakers aquí a la izquierda. Yo lo he puesto, por cierto, en frío, un arranque en frío, apagando los sistemas que tenía que apagar y vamos a empezar en frío, que es lo bonito de estos aviones. Entonces, lo que he dicho, el primer paso es, comprobamos los circuit breaks, esto no está modelado en este sistema, pero, bueno, sería lo que haría el piloto de verdad. Y ahora miramos que el landing gear está abajo. Muy bien, ponemos, comprobamos que el siguiente paso, el tercer paso, es que comprobamos que el radar de, que, donde está el radar, está por aquí, está en off, es este de aquí. El radar de, de, climatológico está en off, y luego nos vamos al panel superior y vemos que las, eh, baterías están off. Vamos a encenderlas, empezando por esta de aquí. Las cuatro baterías para dar electricidad al avión. Comprobamos que estos paneles se encienden los cuatro, tardarán un poquito en encenderse. Y comprobamos que el main bus está en, eh, TIE. Lo ponemos en TIE. Vale. Eh, las position, las luces de posición. Las podemos encender. Bank Angle. No, bueno, esto es para el taxi. Vamos a dejarlas apagadas por ahora. Ah, no, no. Sí. Bueno, no me acuerdo ahora. Muy bien. Eh, check panel instruments on. Vale, sí. Se han encendido los cuatro paneles. Perfecto. Miramos que los, que los pumps del panel central están en off. Son estos de aquí. Hidral y control. No, son los standby. Este es el plan superior. Pared central, algo a la izquierda. No tengo ni idea de lo que es esto. Da igual. Emergency breaks. Lo ponemos y vamos a arrancar el APU. Podemos pedir electricidad exterior, que aparece aquí un carrito con el FMC, pero como no lo tengo encendido, voy a encender el APU, que es un sistema muy facilito. Primero le damos aquí al Power y veréis que va por un Self Check, unas luces que se encienden ahí, y luego le damos a Start. Esperamos un poquito para que se arranque y enciendan unas luces aquí. Se apaga y ahora se encendrán unas luces. Tenemos que esperar unos segundos. Ya está. Una vez que lo tenemos así, está ya funcionando. Le damos a Generador y ya tenemos electricidad en el sistema de la APU. Muy bien. Y ahora encendemos los FMCs. On y On. Vale, tarda un poco hacer unos checklists y encenderá los dos FMCs. Este es el estado en el que nos encontramos con el avión cuando arrancamos el simulador. ¿Vale? Hemos llegado hasta aquí, por nuestros propios medios. Y... y... muy bien. Lo siguiente que íbamos a hacer es comprobar el sistema auxiliar. Este es un sistema auxiliar de... de... para bajar las... el gear, el tren, si lo tenemos... podemos clicar en esta barra y seleccionar aquí para... Para bajar el tren de aterrizaje en caso de emergencia. Hay tres luces verdes aquí. Esto está bien. Muy bien. Comprobamos los... los Release Door y el Latch. Esto está en Close y esto está en Close. O sea que estas... las puertas de... de emergencia de la cabina están cerradas. Comprobamos el oxígeno. Que estas marcas aquí están en verde. Eso significa que está funcionando. Eh... activamos los... de Misters. O sea, los aparatitos estos que lo que hacen es quitar el... Cuando se empaña, los desempañadores de... de cabina. Vamos, de... de cristales. Muy bien. Eh... comprobamos otra vez el... panel. Que ya hemos comprobado aquí. Está todo funcionando. Y encendemos los generadores. Uno... y dos. Perfecto. Pasamos a la siguiente página. Lo tengo apuntado aquí a una libreta. Bien. Main Push Tie. Ya lo hemos hecho. Estamos en Tie. Muy bien. El Airframe Ice. Esto. Que es para quitar el hielo. Está en Off. Perfecto. Y comprobamos que las puertas están todas cerradas. Lo podemos hacer con este... panel de aquí. Si seleccionamos aquí a... ¿Dónde era el botón? Este. Sistemas. No. Es este de aquí. Navegación. Sé que hay un botón para ver las puertas. Vale. Pues a lo mejor no es con este. A lo mejor es con este. Ah, coño. Estoy idiota. Door Systems. Ahí está. Cerradas las tres. Perfecto. Las tres y las seis. Muy bien. Volvemos otra vez aquí a... Electric System. Que era lo que teníamos antes. Bien. ¿Qué es el siguiente? Tu, tu, tu. Reference Speed Break Off. Ah. Sí. Seguimos aquí arriba en el... Este es. Reference Speed Off. Está en Off. Si esto es... Esto es un Deizer que necesitamos. Es una especie de deflector. Para proteger... Me parece que es la entrada de aire de hielo. Si lo tenemos en activo. De la VR. Tendría... Aumenta. Es importante saber si lo tenemos encendido o apagado. En este caso está apagado. Pitots. Los Pitots están ahora mismo en Off. El Propeller Ice. Que está aquí. Está en Off. Y el Boot Air en Normal. Boot Air... Protections... Boot Air Normal. Aquí está. Heat Off. Aquí. Y la... Y la... Esta ventana que lleva un Deizer. Un calentador para que el cristal no se rompa en altitud. Ahora mismo lo tenemos en Off. Es este botón de aquí. Pilot Side Window Heater. O sea, el calentador de ventana del piloto. Muy bien. Landing Lights están en Off. Altímetro. Pasamos ahora mismo a este panel de aquí. Está en Pies. El Recorder. El Grabador está en Arm. La verdad es que no da igual. No lo voy a usar. Comprobamos que los... Fire Panel de aquí. Estas dos... Palancas rojas están metidas hacia dentro. Y las luces están las cuatro verdes. Y no hay ningún... Cinco verdes. No hay ningún... Elemento aquí que dé algún tipo de peligro. Podemos hacer cuatro tests aquí. Por ejemplo, este test de aquí. Para que no hay fuego en la zona del baggage. O sea, la zona de... No puedo cambiar de vista para verlo con mayor comodidad. Aquí está. En la zona del baggage. Vale, funciona. Podemos también comprobar el baggage forward. La parte delantera del baggage. Funciona. Y luego los tests de fuego. De los motores izquierdos. El motor izquierdo y del motor derecho. Ok. Se puede hacer también un test del APU. Está por aquí. No sé qué es este. Pero como la tengo funcionando, ahora voy a pasar. Muy bien. Volvemos otra vez a cabina. Adelaide, altibeter, recorder. Muy bien. Vamos a encender ahora las luces de emergencia. En Arm Arm. ¿Dónde están? Y las de no smoking y demás. Están aquí. Emergency lights en Armadas. Está bien. Fasten Seabelt. No smoking. Podemos hacer ahora mismo un test. De todos los paneles. Vale, todo está funcionando. Comprobamos que en el aire acondicionado los paquetes de aire acondicionado están en automático. Los dos. Correcto. Y ponemos la recirculación en OM. Oiremos un sonidito. El aire acondicionado funcionando. Perfecto. Y los bleed 1 y 2 están en off. Perfecto. Comprobamos que el AC Generator está off. Aquí lo tenemos. Y que el external power está off. Esto dije que se puede seleccionar en ON si lo necesitamos. Bien. Comprobamos ahora aquí el Flap Override que está en off. Es estos botones de aquí que se pueden abrir con este. Muy bien. Y en estos botones de aquí podemos comprobar varios tests. Como por ejemplo la... El ADF. A ver si... Aquí. Off. No. Y la vez como aquí aparece la TAS 285. Aquí 1460. 14360. Y sale una luz. Perfecto. También. El take off warning. Vale. Y comprobamos que el steering está en off. Ahora mismo. Muy bien. Volvemos otra vez a... Estamos a la siguiente. El steering está en off. Muy bien. Los spoilers en taxi. Con correcto. No sé que toca. Que se ha puesto ahí a toda leche. Le he mencionado. Spoilers está correcto. Stick pushers elevator trim en off. Estos son los dos botones que hay aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Stick pusher y elevator trim. No hay ninguna luz. Perfecto. Podríamos ahora colocar el autopilot. Irlo calibrando y poniendo la información que vamos a poner aquí. Pero bueno. Lo voy a dar un poco más tarde. El pitot static. Si no hay un switch nada. Check instruments working. Sí. Está todo funcionando. Encendemos el backup del COM1. Aquí. No me enciende. Tendré que encender los otros primero. Ah, no. Aquí. Contra. Vale. Comprobamos que el GPWS está en 10. El control de hidráulicos check. A ver. Claro. Eso se controla. Control panel. Hidráulic. Perfecto. ¿O es este de aquí arriba? ¿O es este de aquí arriba? Como lo he mirado antes, hay cosas que no sé muy bien. ¿Dónde está? ¿Había un hidráulico por aquí? No, yo creo que era eso que he mirado. Voy aquí un hidráulico. Un panel hidráulico específico. Pitch and roll disconnect panels. Aquí hay dos botones que son el pitch and roll, no son panels, son esto de aquí, el pitch and roll disconnect. Bien, están en la posición en la que tiene que estar el pitch tiene que estar así y el roll disconnect tiene que estar así. Correcto. Fue el control panel. Vale, está aquí. Fue el control. Vemos que no hay ningún transfer hecho y los pumps están apagados, etcétera, etcétera. Propeller control off auto feather. Exactamente, es este botón de aquí. El auto feather está off. Emergency break set. ¿Lo hemos mirado ya antes? Correcto. Correcto. Bien, auto feather. Podemos hacer un test. ¿Cómo se hace? Se selecciona el auto feather. Y en el condition lever, que lo tengo aquí, se selecciona el feather aquí. Y ahora aparecerá AF auto feather arm y aquí test en progres. Tarda unos minutillos. Y luego hasta que aparece aquí una leyenda que pone PASS. Vamos a seguir haciendo cosas porque esto tarda un segundito. Aparece un mensaje. Control lock y power disconnect. Control lock y power disconnect. Comprobamos que la potencia está aquí y ponemos el control lock, que es esta barrita. Esta barrita, que impide que avancemos el mando. Mira, ya ha pasado el test. Perfecto. Ya podemos quitar el auto feather. Y poner esto en cut off. Esta palanca funciona tanto como el pitch en una Cessna, por ejemplo. Y también funciona como cut off. En esta posición corta el suministro de combustible. Y luego más arriba, lo que te da es las RPM del propeller, de la hélice. Muy bien. Lo que decía, esta barra impide que avancemos la potencia y que nos pongamos a tope en tierra. Muy bien. Una vez que llegamos a este punto, vamos a conectar las radios. Muy sencillito. Aquí. Y podríamos ya configurarlas, pues, por ejemplo, para el board de Asturias. Vamos a seleccionarlo aquí. Seleccionamos. O con esta rueda cambiamos. 112.40, por ejemplo. Y volvemos a dar aquí. Y ya veis como aquí ha seleccionado, ha sintonizado el board. Y para seleccionar la 2 tenemos que clicar en la segunda. Pues, por ejemplo, podríamos coger el ILS 110.10. Clicamos. Y la tendríamos aquí en esta segunda. ILS 110.10. ¿Vale? Vamos a comprobar el Trim Nose Up. Perfecto. Hasta ese ruidito. Y seleccionamos ahora la velocidad vertical V1, VR, V2 y V3. ¿Qué son estas V1, V2 y V3? Este avión? Este avión viene con unas tablas y para este peso que, bueno, lo he cargado con una herramienta que trae el dash. He cargado a tope de pasajeros, he cargado a tope de pasajeros, etcétera. Son, está prácticamente uno de los pesos máximos. Pues, lees el peso. Aquí, podéis leerlo aquí en, si vais a plane, podéis ver el fuel and payload. Aquí podéis mirar el peso del avión. Y luego hay unas tablas en las que, según el peso que tenga, que no recuerdo cuál era, te da unas velocidades de punto de no retorno. O sea, es la velocidad en la que uno ya tiene que ir al take off por narices. Que para este peso, esta altura y esta temperatura son específicas y las tengo apuntadas. Entonces, aquí seleccionamos y ya veis que aparece aquí V1, VR, V2 y podemos también seleccionar V3. Vamos a darle a la primera, que es 118. Muy bien. Seleccionamos. La VR es la velocidad a la que iniciamos la rotación, que también es 118. La V2 es la velocidad de despegue, en la que el avión vaya. Que en este caso es 122. Y la V3 es la velocidad de ascenso, que es 132, para esta carga y tal. Esto también depende de los flaps que uno le ponga, etcétera, etcétera. Esto lo miráis en las tablas con las que viene el avión. Vale. Ya tenemos seleccionado ese paso. Voy a volver atrás a la lista y a ver dónde estábamos. Select presión barométrica. Muy bien. La presión barométrica, ahora no recuerdo cuál es. Tenemos aquí la por defecto. Y aquí podemos seleccionar la que queremos. Le voy a dar a la V directamente, para que me dé. Pues parece ser que es la que tenemos, la 2192. Pues es la que tenemos. Y ya está, no hay más. Vale, pero se puede seleccionar aquí. Como podéis ver, podemos cambiar la presión barométrica. Ah, pues no, la V no me funciona. Pero mira, podemos seleccionar aquí, clic. Y me va a dar a por defecto. Si no me funciona la presión barométrica, podríamos mirarla en el, con mayúsculas Z, o... Con mayúsculas Z, presión barométrica. No lo pone aquí. Ah, yo pensé que me ponía la presión barométrica aquí. Pues no, no la pone. O si no, pedir el... Ahora no tengo encendido IBAO. Y no sé cuál es. Ah, qué curioso que no me... Realmente la V funciona. Pero vamos a dejarla por defecto. Y ya está. Vamos al siguiente paso. Que es el paso... Uf. Bien. No voy a utilizar el FMC. O sea, ya ha pasado todo el... La inicialización y aceptamos. Esto es tema para otro... Para otro completo... Para otro tutorial completo. Ya tengo las frecuencias aquí colocadas. Vamos a preparar el piloto automático. Y entonces, como no voy a utilizar el FMC. La... Nav Source. Que podemos cambiar aquí. ¿Por qué se va a guiar el piloto automático del avión? Podemos seleccionar... ¿Qué queremos que utilice? El FMS-1. El VOR-1. El ILS-2. Que es el VOR-2. O el FMS-2. ¿Vale? El FMS... O FMC. Es un sistema que funciona como un GPS. Es este aparatito de aquí. En el que uno puede programar el vuelo... Con unas coordenadas específicas. Y el... Y un plan de vuelo. Con alturas, etc. Y el avión... El piloto automático ya guía el avión... Por ese rumbo... Por ese curso preestablecido. Muy bien. Vamos a salir por pista... En un heading 291. Lo voy a seleccionar aquí. Fijaos como aquí en el radar... Aparece la barrita. Me hace mucha gracia. Vale. Es el 292. No voy a despegar el avión. Bueno. Lo voy a despegar y vamos a cortar el vídeo ahí. Así veis como se arranca y esto. 291. Es la de Asturias, me parece. 291. Salimos en rumbo de pista. Y bueno. Podemos poner el curso también 291 si queréis. Es que ya sabéis como funciona. Perfecto. Seleccionamos el yaudamper. Y el anti-skid. Podemos hacer un test primero. Vale. Funciona y lo dejamos en on. Podemos hacer también aquí un test de las alarmas de aproximación al suelo y cosas de estas. Es bastante largo. Vamos a darle al botón derecho. Línea de alarma. Y vamos a hacer también un test del radar. Que lo teníamos aquí. ¿Dónde era? El radar, el radar. Es este de aquí. Lo ponemos en Standby. No, en Test. Iniciará un test aquí. No lo vemos porque no lo tenemos seleccionado. En este panel. ¿Cómo se selecciona aquí? Ah, si está, no. Voy a comprobar. Este es el engine. Pues no sé cómo se ve. A ver. Enfisystem. No, pues será otro botón aquí. Esto tiene algo que ver. Yo sé que hay un botón. No, no es este. Hay un botón para ver el sistema. Pero no sé cuál es. Tengo que tocar aquí algo. O es que tengo que ponerlo aquí en navegación. A ver si es que tengo que tocar aquí algo ahora. No, qué raro. ¿Cómo se pone el panel? Anda, lo acabo de ver hacer y ahora no me acuerdo. Vale, lo estaba haciendo. Bien y mal. Obviamente tengo que seleccionar aquí. Aquí NAV. En la pantalla 2. Es aquí. NAV. Y aquí, que era donde no encontraba Weather Terrain. Ahí está el test. Sí, señor. Ahí está. Vale, tenemos el test funcionando. Ahora me he perdido dónde iba. Check. Appu. No. Frecuencias. Yodamper. Radar test. Muy bien. Check electric power. Appu. Esto ya lo he hecho. No. Check electric power en el panel. Muy bien. Volvemos otra vez aquí. Quitamos esto. Volvemos otra vez. Dejamos el test haciéndose. Y aquí volvemos a electric system. System. Electric system. Y compro. Esto no es electric system. Electric system. No, engage. Electric. Ahí está. Electric system. Compronemos que el Appu está cargando. 0.96. Vale. Vale. Eeeh. Comprobamos otra vez la presión hidráulica. Y las puertas. Ya las hemos mirado. Beacon. Vamos a arrancar el motor. Con lo cual el beacon lo tenemos que poner en red. O sea, rojo. Esto es. Y una luz roja tiene que haber en el exterior. No sé dónde exactamente. Pero... Ahí está. Mírala. La roja de beacon. Que damos a arrancar motor. La verdad es que tiene la posibilidad de poner la luz blanca. Yo no sé si una vez arrancado hay que ponerla en blanco. El anti-collision. Pero en principio la roja es para arrancar. Luego en los vídeos que he visto nadie luego la vuelve a cambiar a ningún color extra. Pero si tiene el blanco ahí será para algo. Y empezamos a encender los engines. Los engines se encienden de una manera muy sencilla. Tenemos el auto lever en cutoff. El condition lever en cutoff. Vamos a encender primero el 1. Lo ponemos en posición start. Inición normal. Seleccionamos 1. Le damos a select. Y ahora veréis que empieza a subir aquí el NH. Y el propeller va a subir hasta que llegue a 220. Y una vez que llegue a 220. Avanzamos el propeller a tope. Ese ruidito que acabáis de oír es que se va a disengage el starter. 210. Yo voy a ir a 220. Bueno, ya podemos subir a tope. Esto ya está apagado. Podemos encender el segundo. Normal. Esto ya está en posición de start. Seleccionamos el 2. Start. Observamos como el NH sube. Ahora subirá el propeller. Hasta 210. Como dije antes. 210. 220. A veces me sube a 210. 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 A veces me sube a 220. Comprobamos que el parking está en... joder. No se me había quitado. Vale, 210. A tope. Voy a meter un poquitín de potencia porque estoy en beta range. Ahí está. Vale. Tenemos los dos arrancados. Los dos engines. Ahora ya podemos apagar el APU. Quitamos el generador y desconectamos el APU. El main bus. off. No. No use steering. O sea, on. Esto es para... Ya lo explicaré después. Es para mover el avión. Radar en stand by. Podemos seleccionar donde estaba antes el test. Lo bajamos a stand by. Comprobamos. Podemos poner aquí. El NAV. Se mantienen esos colorines. Vale. Con los trazos sistemas. Autofedrenon. Podemos ahora seleccionar el engine rating que se hace aquí. Tenemos diferentes mapas de control del avión. Entre ellos el maximum take of power. Voy a seleccionarlo. Que me da el 100% de la potencia para el despegue. Los pumps on para el despegue. Debería encenderse una luz aquí que ponga on. No sé por qué no enciende. Pero bueno. Por alguna razón extraña. Los hidráulicos pumps en on, también. Que no sé dónde están ahora mismo. Que no recordad que estaban. A ver. Los pumps hidráulicos. Apocontrol. Air conditioning. ¿Dónde están los pumps hidráulicos? Ahí no lo apunté. ¿Dónde estaban? Ah, sí. No. Pumps on. Pumps on. Pumps on. Ptu hydraulic pumps on. Ptu hydraulic pump. Aquí están. Joder. Hidráulic pump. Press on. Y on. Muy bien. Veréis que hay aquí una bajada en la presión hidráulica. Y hay un avisador. Vale. A veces trae un avisador aquí y es moviendo. Y hay que mover el controller. Para que la presión hidráulica se estabilice. Vale. En este caso todo va bien. Hidráulic pressure. El 3 está abajo. Y yo creo que eso es normal. Porque antes creo que lo comentaba el tipo en el que estuve viendo en el vídeo. Hidráulic check. Ya está hecho. Compramos también la presión del EICER. Tenemos aquí. No sé cuál es la presión del EICER ni dónde se mira. Pero bueno. Bleed air as request. Esto es en el automático. Bleed air as request. Los toma apagados. No importa. Parking brake. Lo volvemos a comprobar. Flaps. Vamos a poner 10. Podemos hacer un protection. Comprobar aquí. Hacer un test del EICER. Pero bueno. Ahora mismo hace buen día. No creo que vayamos a necesitarlo. Y ya podemos irnos a la pista. Vamos a quitar el parking brake. Y como había dicho antes. Este avión puede hacer un marcha atrás el solito. Porque si pasamos. Espera. Tengo varios avisadores ahí. Ah, los pitot. Ah, y me faltan joder los generadores. No los encendí. Generadores 1 y 2. Los pitot. 1 y 2. Generador 1 y 2. Y que pone ahí. Pitot hit. Standby. Y. Ah, a veces se atasca. Es verdad. Es un. Quitamos el generador. Y lo volvemos a poner. ¿No? Pues será este de aquí el que no va. Quitamos. Ahora. Si a veces se atasca. No lo había leído en algún sitio. Pitot hit. Standby. Vale. Ya está. Los tres en standby. Eso era lo que me faltaba. Si tenéis alguna vez que os falta algún paso. Aquí tenéis el. El panel que os indica. Bien. Ya podemos irnos hacia pista. Como ya he dicho. Si le damos. Al mínimo. Fijaos como el avión va hacia atrás. Se puede calibrar. Para que sea todavía mayor. Y. Fijaos en esta palanca de aquí. Que se mueve con el yoke. A menos de 40. Nudos. Se mueve con el yoke. Podemos girar. El avión. Bien. Vamos a darle hacia adelante. Suavemente. Gira bastante bien. Ah mira. Ahora sí que se ve el enón en los pumps. De combustible. Vamos a irnos a la 29. Espoilers en flight. Y no en taxi. Bueno no podemos ponerlos en taxi. Todavía estamos haciendo el taxi. Ah y no puse las luces del taxi. Luces del taxi. Yo creo que la anticolisión. En este caso. Se habría que poner el blanco ya. Me pega más. El blanco que el rojo. Voy a poner el blanco. A ver si se ve blanco. Compramos flaps de nuevo. 10 grados. Para el despegue. Tenéis siempre aquí un recordatorio de las airspeed limitations para diferentes grados de flaps. Con 10 flaps 181. Vamos a girar. Opa. Me he girado demasiado. A menos de 40 nudos. Cuando movéis el yoke. Se mueve la. Este el steering nose. O sea el volante digamos. El volante este que tenemos aquí. Esta palanquita para girar el avión. Ahora tenemos que hacer el call short. Pero como vamos a hacer una cosa rápida. Para que veáis como se maneja el avión. Vamos a despegar ya. Sin más. Vamos a despegar. Vale. Estamos ya alineados. Casi. No. Vale. Alineados con la pista. Los spoilers en flight. Quitamos el limitador este. Comprobamos que la potencia está máxima. Y estamos en marcha atrás. La altura la podríamos seleccionar ya. Si movemos este knob. Esta ruedita. Veréis que sube. Por ejemplo imaginemos que vayamos a ir a 14.000 pies. Ahora podríamos darle el auto select. Pero no tenemos seleccionado el autopilot. Y luego vertical speed. Y aquí tenemos para aumentar y disminuir la vertical speed. Heading. Todavía no lo he activado el autopilot. Pero vamos a dar el heading ya seleccionado. Que es el 292. Que vamos a seguir una vez salgamos rumbo de pista. Que no me sale muy bien. Me sale él. No debo estar muy bien colocado en pista. Porque se supone que es la 292. Vamos a tirar. Potencia a máximo. Y vamos a despegar. Aumenta la velocidad con celeridad. Nos acercamos ya a la marca de 118. Rotamos. Estamos en el aire. Bajo un poquitín la potencia. Subimos el tren. Miramos si podemos quitar los flaps. Y ahora podemos seleccionar el piloto automático. Y seleccionar la altura para que la coja. Seleccionamos el heading. Heading. Heading select. Eso es. Pitch hold. Altura select. Y podemos subir aquí. Versus. O sea. Vertical speed. No versus vertical speed. Ahora por ejemplo podemos seleccionar 1500. Y ahora ya va con el piloto automático. En esa dirección. En esa dirección. Cogiendo el rumbo que le hemos asignado en el heading. Y bueno. Ups. Un pequeño paroncillo. Por cierto. No me ha dicho nada. Pero. Podríamos colocar aquí el radar. Tengo curiosidad en ver este radar. Funcionando. En on. Un pequeño paroncillo. A ver. Como una cosa. El radar meteorológico. Ajá. Y bueno. Ya estamos en el aire. Espero que hayáis disfrutado de. La explicación de cómo volar este avión. Para que teníamos el auto feather. Por cierto. Y podríamos desconectar ya los pumps. No sé si el hidráulico también se quita. Mira. Ya funciona el radar. Climatológico. Y estamos. Trepando. A 210 millas. Tenemos tres posiciones diferentes de. De pitch. Mil. Veinte RPM. Novecientas RPM. O ochocientas cincuenta RPM. Y creo que ya no se me escapa. No se me olvida nada. Pues. Ya intentaré hacer algún vídeo. Más largo con este avión. Aprender un poquito más. Porque también. Yo he hecho lo que he hecho lo que más o menos he imitado lo que he visto hacer. Pero todavía hay muchas cosas que desconozco de este avión. Y que no sabré hacer. Landing. Por cierto. Se me ha olvidado. Tengo que quitar el. Tengo que quitar el. Joder. Se me ha olvidado todo. Y nada. Me voy a despedir ya. Hasta la próxima. A la trece y Coca-Cola. Hasta el siguiente vídeo.